Música Música Dime, Dios mío, ¿cómo arrancarla de aquí a más? Si en cada trago quiero correr a buscarla Ando borracho, quisiera morirme ahora Vengo a la muerte, no me quiere y yo te va a doy Música 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 Dime, Dios mío, ¿cómo arrancarla de mi alma? Ando borracho Música Dime, Dios mío, ¿cómo arrancarla de mi alma? Música 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 Dime, Dios mío, ¿cómo arrancarla de mi alma? Música A la casa de mi papá, mi chiquitita A la casa de mi papá, mi chiquitita A la casa de mi papá, mi chiquitita Avivito de mi niña, dime adiós ¿Por qué no voy? No te quiero llorar Y a la tarde de todos Aunque yo te vaya de hecho no te dejo de querer Tu retrato y otra frente llevo aquí a mi corazón Y en cómo yo te escribiré Y ahora que sepa de mí Aunque yo me dejo consciente pensar que estoy aquí Cariño, cuando rígan esas plantas ríganas con mucho amor Y ya sale a florecer Tu vientre te amoreza para que tu arte se grabó a mi frío y me he quedado Como no cobré la vida luego luchas por mí No me vayas a llorar Siempre hay que morir Amorillo, ¿dónde estarás cuando te extraño? El pepumar de la rosa me recuerda a ti En vez de estar feliz Y me senté feliz Y será de Dios Mi perdón Mi perdón es de mi la pena dueña a mí ¿Cómo me haces patrón? ¿Cómo me haces patrón? Y al regreso que la luz tenía demasiado En vez de ser feliz, te hice daño Mil perdones de vida perdió en mi ¿Cómo me haces falta? No se va a caer sentir tu cuerpo y roto ¿Cómo me haces falta? Dime una que me rara, me rara, me rara Y en vez de ser feliz, te hice daño ¿Cómo me haces falta? No se va a caer sentir tu cuerpo y roto Y al regreso que la luz tenía demasiado En vez de ser feliz, te hice daño Si te hice daño, te hice daño No se va a caer sentir tu cuerpo y roto No se va a caer sentir tu cuerpo y roto Gracias, gracias, gracias Cuarenta copas de vino No se va a caer sentir tu cuerpo y roto No se va a caer sentir tu cuerpo y roto No se va a caer sentir tu cuerpo y roto No se va a caer sentir tu cuerpo y roto No se va a caer sentir tu cuerpo y roto No se va a caer sentir tu cuerpo y roto No se va a caer sentir tu cuerpo y roto No se va a caer sentir tu cuerpo y roto Por eso no soy feliz Yo que estoy ahorita Me daré una copa más Andando con mis amigos, me siento adentorada Cuarenta copas de vino, ahora se te olvidaré Bebé, carajo, recetas, deseo de bebé, te haré Bebé, carajo, recetas, deseo de bebé 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 Bailar apretado con mujer apretada Alguien del marido, con el camello Con un solo tiro, los majalostos Alguien del mariachi, con el camello Con un solo tiro, los majalostos Con un padre más rey, su rosa más buena Bailar apretado con mujer apretada Con un padre más rey, su rosa más buena Bailar apretado con mujer apretada Bailar apretado con mujer apretado con mujer apretada Música 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 Música